Esta es una situación muy particular. La expropiación sí está prevista en la Constitución, pero no del modo que la planteaba el Presidente. Realmente, cuando las personas solemos carecer de razones es cuando nos enojamos y los mandamos a los otros a leer, cuando primero deberían haber leído ellos la Constitución. Primero, la garantía es la inviolabilidad de la propiedad. Esa es la norma general. Lo que ocurre es que, como no hay ningún derecho que sea absoluto y todos los derechos están sujetos a reglamentación, la Constitución prevé un instituto de carácter muy excepcional, como es la expropiación. ¿Por qué? Porque la expropiación es cuando a alguien se le quita su derecho de propiedad. De tal manera que la Constitución la hace de un modo excepcional, diciendo que solo procede cuando hay calificación de utilidad pública hecha por ley, es decir, solo una ley del Congreso puede calificar como de utilidad pública un bien, y antes de la expropiación se debe pagar una indemnización justa. Es decir, muchas condiciones que no son las que se están dando en el caso de Vicentín. Lo que explicó ayer el Presidente es que ellos solamente por ahora anunciaron la intervención, pero el tema de la expropiación, el proyecto de expropiación todavía no lo envió al Congreso porque dijo él, estoy esperando que alguien me presente alguna otra alternativa para no llegar justamente a ese punto, a la expropiación. El tema en este caso en particular es que ellos hacen uso de una figura que está en la ley de expropiaciones y la llamamos ley, pero en realidad era un decreto ley porque era una norma del gobierno de facto, es decir, la disposición invocada por el gobierno está pasando como ocurrió con la 125, que se fundaba en una norma del código aduanero que era también una norma del proceso. Y esta ley de expropiaciones tiene en dos o tres artículos regulados lo que es la ocupación temporánea, es decir, cuando uno priva a una persona del uso y goce de un bien, que puede ser anormal o normal. Anormal, que es la que invoca ahora el Presidente y este famoso DNU 522, la normal es cuando ocurre un hecho extraordinario, súbito, grave, como normalmente puede ser un caso de guerra. Entonces se procede, lo comprenden, a la privación del uso y goce y en ese caso la ley no exige la calificación de utilidad pública ni el pago de la indemnización justa porque es una figura extraordinaria. Pero, ¿qué pasa con este decreto 522? Primero, la herramienta utilizada es un decreto de necesidad y urgencia cuando en este momento está funcionando el Congreso. Es decir, no podría el Presidente utilizar la figura del DNU porque en este momento no es imposible el dictado de una ley por el Congreso. Perfecto. Eso es la primera. Segunda, se da una situación muy particular. Esta empresa entró en cesación de pagos en diciembre del año pasado y en febrero ya iniciaron el concurso frente al juez de Reconquista en Santa Fe. Hay una intromisión ahí del Poder Ejecutivo en el Judicial. De tal manera, Marcelo, que hay una disposición del artículo 109 de la Constitución que dice que el Presidente en ningún modo puede tomar injerencia en las cuestiones judiciales. En este caso, está afectando la división de poderes. Exacto. Porque el único que puede resolver una intervención... Exacto, es el juez del concurso. Ahora, lo que dice el Presidente ayer es que ellos van a expropiar o intervienen o van a expropiar, pero que el concurso preventivo va a continuar. Que de ninguna manera se va a frenar, se va a detener. De hecho, el que hayan dispuesto una intervención de tipo transitoria y por 60 días es lo que dispone este decreto, en realidad complica todo el trámite del concurso. Primero, porque se arroga facultades que son solo del juez. Segundo, el Estado también es acreedor. O sea, que se está haciendo juez y parte. Exactamente. El Estado supuestamente interviene para proteger los activos y el patrimonio. Esa es la invocación que hicieron ellos en virtud de la soberanía alimentaria y la gran crisis. ¿Es acreedor a través del Banco Nación? Exactamente. A través del Banco Nación es acreedor. De hecho, pertenece al Estado. De tal manera que está en una situación calificada. Y además, Marcelo, y algo que a veces se le pasa a la gente, es que esto es un atropello al federalismo. De por sí, todas las normas que se han dictado, los más de 50 DNU dictados por el presidente durante la pandemia, claramente han atropellado facultades concurrentes con las provincias. Doctora... Y en este caso... Sí, adelante, adelante, le escucho. Cierro el concepto, por favor. Y en este caso en particular, al arrogarse funciones de un juez provincial, que era el competente para entender en el concurso, también está violando, además de la división de poderes, el sistema republicano y la forma de Estado federal. Y la...